¿Han visto que sus piernas de ahí es bien largas? ¿No? Cuando vi que puso acá su pie, dije, miércoles. Parecía un pulpo. Bien. La mirada direccionando siempre al frente. ¿Ya? Siempre. Tanto en la concéntrica y en la excéntrica. Cuando subo, la rodilla tiene que estar alineado hacia el tobillo. Para no involucrar. Ni el cuádriceps, ni el isquio. Donde en realidad trabajas bastante el glúteo, en realidad, ¿sabes? El ejercicio de la vieja escuela, de las sentadillas. ¿Ya? Aquí, para aprovechar este ejercicio del hip-press, tenemos que ir del recorrido completo, subir y mantener esa isometría en contracción cuando están arriba. Porque aquí el trabajo se da arriba, abajo no. ¿Ya? Bien. ¿Cuánto cargas máximo acá? No me mientas, ¿ah? 100, 120. 120. 120 por lado. ¿O en total? Por lado. 120 contando la barra o sin contar la barra. Sí, contando la barra. Contando la barra. Bien, acá tienes 60. Sí, acá tienes 60. O sea, te faltaría 30 kilos por lado adicional. Vamos a hacer con ese peso. ¿Tienen las almohadillas ahí? Porfa. Porfa. ¿Tienes la almohadilla para que se ponga ahí? ¿O usan la colchoneta? Sí. ¿Ya? La colchoneta también puede ser. Bien. Mientras tanto voy a ir explicándoles, ¿ya? Vamos a hacer las búlgaras. Pero quiero ver cómo hacen las búlgaras y luego el hip thrust. A ver, dale las búlgaras. Dale. Sí, ahorita vamos a trabajar el glúteo. ¿Han visto que sus piernas de ahí es bien largas? ¿No? Cuando vi que puso acá su pie dije, miércoles. Parecía un pulpo. Bien. Eso es. Sigue, 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 sigue. Bien. Eso es. Está bien. Ahora sí. Ahora sí. Ponte en posición de hip thrust. Dale. Ya. Sí. Acá nomás. Yo lo voy a agarrar. Listo. Todavía no vamos a agarrar la barra. Bien. Ponte en posición de hip thrust. Porque lo que vamos a hacer es una biserie. Bien. Para comenzar. Esta parte de acá va a ser muy incómoda para ti. Apóyate en esta parte de acá que es más recta. ¿Ya? Porque ahí te va a molestar un poquito la espalda. Bien. ¿Ya? Normalmente buscamos siempre una banca que sea un poquito más cómoda. Pero estamos haciendo esto para mostrarles la técnica del ejercicio. Porque también podría ser una banca plana. ¿Ya? Ahora. Hay que tener en cuenta que la banca no puede sobrepasar por encima de la rodilla. Siempre tiene que estar un poquito debajo de la rodilla. En este caso, como les tiene las piernas más largas, seguro le va a llegar al tobillo. A ver, párate. A ver, ponte aquí, así. Bien. Ahí. Sí, está perfecto. Perfecto. ¿Ya? Ahora sí, vamos a posicionar. Ese es un dato muy importante que sí o sí tienen que saber. Ya ponte otra vez en posición de hip thrust. Las escápulas tienen que estar apoyadas sobre el tapiz. La mirada direccionando siempre al frente. ¿Ya? Siempre. Tanto en la concéntrica y en la excéntrica. Cuando subo, la rodilla tiene que estar alineado hacia el tobillo. Para no involucrar ni el cuádriceps, ni el glúteo, ni el isquio, ni los isquiotibiales. Bien. Ahora sí. Sube. Bien. Eso es. Un poquito más adelante el pie. Ya. Y otro es que también tenemos que manejar una ligera rotación de pie. Externo. ¿Ya? Ahora sí. Bajas. Y subes. Bien. Cuando subo, trato de no exagerar con la pelvis. O sea, mandando toda la pelvis. Dale. Mira, por ejemplo, este es el error frecuente. Sube todo. Esto. Esto no se hace. Ay, Frank, es que así voy a sacar más glúteos. Mi glúteo va a llegar acá, a mi espalda. No. No, nada que ver. Subo. Sube, sube. Y contraigo aquí. Aprieto el glúteo sin tener que exagerar con el movimiento de la pelvis. Bien. Dale. El abdomen siempre contraído. Sigue. Dale. ¿Dónde botó el aire acá? Arriba. Bien. Eso es. Bien hecho. Ahora sí, vamos a usar la barra. ¿Ya? Yo te voy a ayudar. A ver. Sí, ponte para acá. Yo te voy a pasar. Aunque está con el peso olímpico. Un poquito más para acá. ¿Sí? Sí. Si no, puedes subir sola o te ayuda a subir. Ahorita está suave. Vamos a activar. Ya vamos a calentar. Bien. Sube. Ahorita nos vamos a acomodar así, ¿ya? Con esta banca. Bien. Ahora sí, dale, baja. Sube. 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 Eso es. Baja. Bien. Está un poquito incómoda ella aquí. Vamos a revertir esta posición de la máquina. Lo voy a poner así mejor. ¿Ya? ¿Quieres que lo pongas así? Para que te apoyes acá. A ver, primero quiero ver cómo lo haces apoyándote acá. Ven acá. Apóyate acá. Porque un lado de brazo no está cómodo y tiene que estar cómodo. Ahorita ese peso está suave. A ver, ahí. ¿Qué tal? ¿Te sientes más cómodo ahí? Sí. No me tope. ¿Sí? Ya, bien. Ahora sí. Ya calentaste con eso. Vamos a subirle 20 kilos más por lado. Hay que subir los 20 kilos más por lado. Eso es. Sí. Ajá. Bien. Ahora sí. Aquí. ¿Quieres que te ayudemos o tú lo subes? Su madre, caray. Sí. Ah, pero... Voy a mover para allá. ¿Puedo? Sí, sí. ¿Dónde está la activación? El calentamiento. A ver, aquí, aquí. ¿Ahí está bien? Ah, sentía cuando bajé. Bien. Lo bueno es que cuando tienes el peso olímpico, tú puedes ponerte debajo. Si hay peso de 10 kilos, no. Bien. Ahora sí. Dale, Valeria. Arriba. Bien. Vamos. Muy bueno. ¿Ah? Muy bueno. Suelta, suelta, suelta. No vas a poder hacer si te duele mucho. Vamos a doblar un poquito más esto. Ya fuiste. Gracias acá. Ya. ¿Ahí está bien? O sea, repito. Ahí, 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 ahí. ¿Estás segura? Sí. Espérate, otra. Préstame, por favor. ¿Sí? Porque eso no va a aguantar mucho. Esto, aparte, su aroma dice que te va a dar fuerza. Ahora no lo va a lavar él por años. Bien. Bien. Viene firmado eso, así que no lo vas a lavar por mucho tiempo. Vamos. Arriba. Dale, Valeria. Tú puedes. Ese es tu chicle. Vamos. Tres, dos, uno. Bien. Eso es. Agarra ya, por favor, para acomodarle. Agarra ya. Ya. A ver, acomódate bien. Ya. Bien. ¿Estás cómoda? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, tres, dos. Tres, dos, uno. ¿Estás cómoda? Sí. Bien. Tres, dos, uno. Vamos. Uno. Eso es. Está perfecto. Dos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vale. Tres. Dale. Dale. Cuatro. Vamos, 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 vamos. Vamos. Cinco. Cinco. Vamos, vamos. Vamos. Seis. Dale. Cuatro más. Cuatro más. Vamos. Vamos. Siete. Suelta, suelta. Suelta. Bien hecho. Bien. Es que la banca no le ayuda mucho. No le da mucha estabilidad. Siete. Está bien. No hemos acabado. Ese es el primero. Ahora vamos con las búlgaras. Bien. Ahora vamos con las búlgaras. Un ratito. Un ratito más. Yo te voy a pasar las mancuernas, ¿ya? Bien. Ahí. ¿Sí? ¿Sí? Ah, dale. Ese es tu chicle. También está suave esa mancuernas. Vamos. Vamos. Eso es. Ahora sí. Bajas. Todo lo que puedas bajar. Bien. Sube. Solo haces ocho nada más por lado. Aquí en las búlgaras no solo, también trabajo glúteos. También, también hago isquios, cuádriceps. Brutal. Pero en este ángulo en el que ahí está, donde se está separando un montón de la banca, obviamente, voy a elongar más el músculo de los tejidos del glúteo, ¿ya? Bien. Dale. Ocho. 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 Vamos. Bien. Vamos, vamos. Ocho nada más. Cambio de lado. Cambio de lado. Cambio de lado. Dale. 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 Vamos, vamos. Vamos. Arriba, arriba. Eso es. Vamos, dale. Se fijan. Sigue, sigue. Vamos. Se fijan de la inclinación del tronco. Hay una ligera inclinación del tronco. Es más, la misma posición le obliga a hacer esa inclinación del tronco para tener mejor estabilidad en la espalda. Eso es. Trata de no echarte mucho tampoco. Vamos. Vamos. Dale, dale, dale. Eso es. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Ocho, vale. Ocho, vale. Vamos, vale. Ocho. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Dale. Vamos. Eso es. Bien, bien. Ocho nada más. Ya. Ocho. ¿Cuánto? Dale, dale. Eso es. Dale. Vale. Bien. Eso es. Bravo. Bien, bien, bien. Ahora les voy a explicar. Si por ejemplo, ella quisiera enfatizar más en el cuádriceps, no se paró tanto la pierna. Tendría que acortar más el paso. ¿Cierto? Bien. Parate, vale. Parate, vale. Un ratito, mientras descansas. Bien. ¿Quieres hacer la muestra de ese ejercicio para más enfocar en el cuádriceps. No mandes el pie muy adelante, solo dos repeticiones nada más. Cualquier pierna que quieras usar. Bien. Preferir si es esa pierna de allá, para que se pueda ver en la cámara. ¿Ya? Bien. Ahora pon el pie para atrás. Exacto. Aquí tengo que caer de forma vertical. Ya no inclinado para adelante. El hombro tiene que estar alineado hacia la rodilla. Bien. Cuando bajo, hacia la cadera también. Trata de no irte para adelante. Al contrario. La espalda tiene que estar más atrás, más atrás. Bien. Es más. Ven un poquito más atrás. Un poquito más atrás. Ahora. ¿Se dan cuenta que ella pierde un poquito de equilibrio? Es porque está poniendo el pie aquí y esto está muy acá. Aquí tendrías que abrir un poquito más la pierna. Ahí, para que tengas más estabilidad. Recuerda que la pierna de atrás es solo punto de apoyo. Nada más. Esto, pon un poquito más acá. Ya. Ahora sí. Bajas. Pero trata de no inclinarte para adelante. Exacto. Ahí. Sube. Dale. Bajas. Bajas. Traten de alinear lo más que puedan el hombro hacia la rodilla. Bien. Descansa un poquito. Ven. Para mostrar nada más. Porque ella está matada. Sus piernas están... Y glúteos. Bien. Bien. Espalda recta. Bien. Bajas. Bien. Quédate. Aquí. Ahí tiene que ser. Bien. La pierna de atrás, como les dije, es punto de apoyo. No es la que trabaja. La que trabaja es esta. Sube. Aquí. Bajas. Subes. Tanto. Si haces paraglúteos o si quieres enfocar en cuádriceps, siempre tienes que mantener una ligera fricción de rodilla. No extender del todo la rodilla. ¿Ya? Ahora, aquí. Eso es. Vamos. Ahí van a sentir mucho más el trabajo en el cuádriceps. Bien. Ya está. Bien. Vale. Bien. Vale. Bien hecho. Bien. Sacó el foie, ¿no? Sacó el foie. Se ha podido ver, obviamente, esta banca es más que todo estructurada para trabajar el pectoral, para otras funciones. No precisamente para hacer el hip thrust. Tratamos de buscar ahí la comodidad de ella. Hace un poco incómodo porque ella es alta. Aquí para el punto de apoyo de la escápula, esto es muy pequeña. Pero, aún así, sacó siete, siete, siete repeticiones con ese peso. Es un buen peso. ¿Ya? No importa el peso que carguen. Lo importante es que no sacrifiquemos la técnica, que hagamos recorrido completo. Si ella hacía diez, lo hacía tres mal. Mal hecho. O sea, así como ha hecho, está perfecto. Bien. Ese es. ¡Bravo! ¡Bravo! Vino a la ciudad de Huancayo, me encontré a gente fierrera, gente pilas, gente que entrena modo bestia. Porque aquí en el gimnasio, modo fit-gyn, todos entrenados con... ¡Bravo! ¡Modo fit-gyn! ¡Modo fit-gyn! ¡Modo fit-gyn! ¡Modo fit-gyn! ¡Modo fit-gyn! ¡Modo fit-gyn! ¡Modo fit-gyn!